El enfoque que yo le doy a lo que me pasa, a lo que le pasa al país, a lo que le pasa a nuestra ciudad, etc. El enfoque que le doy es eso, contar, analizar las cosas a partir de mi experiencia, tal como yo las sufro, las padezco o las gozo. El enfoque que le doy es eso, contar, analizar las cosas a partir de mi experiencia.